Amigos, ¿qué tal? Me encuentro el día de hoy con Rafael Amaya y Fernanda del Castillo. Ahora sí que ellos son, bueno, el famoso Señor de los Cielos. Y Mónica Robles, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy contentos. Qué bueno que te pusiste acá a este lado, porque todos se ponen allá y nada más le vemos la nuca. Pero ahora ya está aquí enfrente. Muy contento y gracias por venir. No, definitivamente se siente mejor estar aquí al ladito de ustedes, ahora platicando. ¿Cómo estás? Muy contenta, muy contenta de estar en Houston y muy contenta de estar compartiendo con la gente el próximo estreno de la segunda temporada del Señor de los Cielos. Oye, yo cuando entré aquí a la entrevista me quedé sorprendido porque resucitas en la nueva temporada. Sí, pues es que no andaba muerta. Andaba de shopping en Houston. No, bueno, es un regalo para mí poder interpretar a este personaje otra vez. Y para la gente que se quedó enamorada de Mónica Robles, que le gustaba, lo explosiva, lo terca, pues regresa a Reloaded. La verdad es que estoy muy contenta de formar parte de esta segunda temporada. Oye, pero acá Rafa también resucitó porque se quedó la telenovela de que falleciste. Sí, pues sí, ahí me quedé muerto en la plancha. Pero mira, aquí estoy regresando del infierno. Pero, pues sí, Mónica, ya nos encontramos en el infierno y dijimos, ¿qué regresamos? Pues vamos a regresar, a seguir dando lata por allá en la tierra. Y pues sí. Oye, y yo quiero saber, ¿cómo va a ser sus personajes? ¿Van a ser igual de intensos, de apasionados? Háblenme un poquito más al respecto. Pues ya, como regresamos del infierno, regresamos más enojados y más intensos. Más apasionados. Imagínate, más enojados con la vida y ya ahora sí, pues, todo lo que hicimos en la primera, pues ya nos están como reclamando la misma vida. Pues dan muchas vueltas, ¿no? El karma y todo eso, pues yo creo que sí aplica aquí también. Y acá, mi querida Fernanda, o sea, ¿van a haber unas escenas como las que vimos de ustedes que qué bárbaros nos dejaban a todos los televidentes con la boca abierta? Sin miedo a la muerte. No, pero ahora ya nos, la verdad es que la relación toma otros tintes más, hasta tiernos de repente, ¿no? Son estos dos personajes que se vuelven como vampiros y de vampiros pasan a una relación normal de la vida. Siempre se van a estar peleando, ¿no? Porque son fuego los dos, entonces. Como la vida misma, peleándose, ¿no? Las parejas, como todas las parejas. Sí, sí, sí. Oye, yo quiero saber dónde aprendieron a usar tantas armas, porque en la telenovela, qué bárbaro, o sea, usaban demasiadas balas. Ah, pues nos fuimos a disparar a los campos de tiro, prepararnos para tener el respeto a las armas y saber el impacto que puedan tener, el peligro que implica, la responsabilidad que implica tener un arma en tu mano. Y aunque son de mentiras, pues tienen un impacto de aire que puede lastimar a cualquier persona. Este, y pues nos entrenamos, sobre todo por cuestiones de seguridad. Así es. Y por este lado, yo quiero saber si vas a seguir siendo confiada y apasionada con este hombre, ¿verdad? Porque él te hacía y te deshacía como él quería y al último te daba la puñalada por la espalda. Dime, por favor, que la nueva temporada no va a ser así. No, si confianza nunca le tuvo. Confianza no, apasionada sí, pero confianza no le tuvo ni más. No, yo creo que este personaje vive el proceso de darse cuenta de quién es este hombre realmente. Pero cuando uno es terca y medio-mensa, pues, ¿qué se le hace? No hay manera. Es como llegó a, este, sin control. Se va al barranco la pobrecita mujer. Y a todas las mujeres bellas que nos ven en estos momentos, porque hay muchas Mónicas allá afuera, ¿verdad? ¿Qué consejo les das tú? Traigan la pistola cargada en la bolsa de, este, sí, porque, sí, ¿no? Sí, está bien que lo hagan porque, porque son muy canijos, ¿no? Y a ver, y por acá, ¿qué mensaje le das tú a las Mónicas que, o sea, chorrean de baba por ti? Chorrean de baba. Por favor, porque se les cae la baba. Yo, yo, ahora sí que todos los televidentes... Que traigan la pistola bien cargada. No, no, pues, este, que bien, que, que sigan así de apasionadas y de entregadas y, y pues, que, que encuentren su Aurelio Casillas, pero que tampoco le jueguen tan feo, ¿no? Que, pues, ¿qué les puedo decir? Que se mantengan así, así, como si, ojalá hubiera más Mónicas en la vida real, de verdad, que sería un mundo más feliz, más contento. Créeme que allá afuera hay muchísimas, muchísimas Mónicas y muchísimos Aurelios, ¿verdad? Que quieren estar en los, en los, en los pies de ustedes, la verdad, en los zapatos de ustedes. Chicos, para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Les deseo el mejor del éxito en esta nueva temporada. No tengo duda que va a ser la mejor. Gracias y que Dios los bendiga.